La mala racha del Valle del Cauca con sus gobernadores no termina. El actual mandatario regional fue encontrado responsable por un detrimento de 40 mil millones de pesos en las arcas públicas. Carlos Cárdenas. Silvia, la Contraloría General que está adelantando la investigación, le pidió al presidente Santos que suspenda al gobernador Héctor Fabio Ucechi. Esa medida se tomará en los próximos días. Héctor Fabio Ucechi no será temporalmente el gobernador del Valle. La Contraloría en fallo de segunda instancia la halló corresponsable del detrimento patrimonial por 40 mil 767 millones de pesos que sufrió la industria de licores del Valle y le solicitó al presidente de la república su suspensión. En la época Ucechi se desempeñaba como secretario de salud del departamento. El gobernador y otras 17 personas tendrán que ponerse de acuerdo para dividirse el pago de los 40 mil 767 millones de pesos a la licorera. Si las personas no pagan, entran en el boletín de responsables fiscales, eso va a cobro coactivo en la Contraloría y ahí iniciarían los procesos de cobro coactivo, embargo, secuestro de bienes, embargo de salario. Entre los responsables del detrimento de la industria de licores están el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y sus antiguos colaboradores, Luis Telmo Rojas, exsecretario privado, y Reymundo Tello, exsecretario jurídico. Una vez esté en el boletín de responsables fiscales, es el procurador el que debe hacer la solicitud, no es la Contralora. La Contralora General Sandra Morelli ordenó el traslado de las pruebas a la Fiscalía y a la Procuraduría General para que también abra proceso contra el excontralor departamental Carlos Fernán Rodríguez. Fuera de las acciones penales que vamos a iniciar en contra de la Contralora, vamos a interponer acciones de tutela. Los problemas de Uceche empezaron el pasado 3 de diciembre, cuando el Tribunal Superior de Cali ordenó suspenderle la credencial, luego que su contrincante Jorge Homero Giraldo demandara las elecciones. ¡A la cárcel lo llevamos! Uceche también tiene que enfrentar una denuncia penal que le interpuso su antecesor, el entonces gobernador Francisco José Lurido, porque en 2009, cuando el odontólogo fue secretario de Salud del Valle, aparentemente incurrió en irregularidades al firmar un contrato por mil millones de pesos para cirugías bariátricas. ¡Gracias!